Bueno, y sobre todo ustedes, integrantes del equipo de futsal femenino que va a competir en un sudamericano, nada menos. Vaya desafío que tienen y grande es el honor de que representen a nuestro departamento. Sé que van a tener una excelente actuación, no tengo dudas. Basta mirarle las caras nada más con la alegría y con el empuje que van y con el orgullo además de representar al departamento de Colonia y no solo al departamento de Colonia, sino al Uruguay. Y el viaje a Paraguay es corto, no es un viaje largo, así que lo van a disfrutar. También si nunca se subieron en un avión va a ser una experiencia también nueva y bastante emocionante. Así que es un viaje muy seguro, no hay distancias muy grandes. Y bueno, espero que vuelvan acá con la copa, que si los esperamos con la copa. Ahí sí que las vamos a aplaudir cuando vuelvan con la copa. Agradecemos a la Intendencia de Colonia de parte del Liceo de Tarariras y bueno, las felicitaciones más que nada va hacia las chicas y hacia el profesor Dino Perrini. Es llegar a esta instancia, es la primera vez que el Liceo de Tarariras llega en juegos colectivos, como en este caso es futsal femenino. Es un gran orgullo para nosotros porque en realidad siempre Tarariras ha participado en los Juegos Deportivos Nacionales, pero nunca habíamos podido llegar a un sudamericano. Las instancias por las que pasan estas chiquilinas son varias, las departamentales, las regionales, las nacionales. Y bueno, obviamente también hay muchísimo apoyo de parte de las familias, que se ve reflejado acá, que hoy las acompañaron, que las han acompañado a varios partidos, que la han luchado también. Porque a veces cuando, bueno, no les salían los tantos que ellos querían, también había que darles ánimo. Así que un agradecimiento especial de parte del Liceo a las familias y a las chiquilinas que nos van a dejar también representados. Hace años que venimos tratando de lograr esto y bueno, por suerte se nos dio. Las chiquilinas han dejado todo para llegar a esto. No fue fácil, no fue fácil, pero bueno, ahora va a ser chiquilinas, va a ser más difícil todavía. Pero bueno, vamos a tratar, como hablábamos con ella, de tratar de dejar a Uruguay y a Tararira en el mejor lugar. Y bueno, como tenía que ir una profesora mujer, la elegimos a María José, que María José nos va a acompañar. Y bueno, esperemos que salga todo bien, ya mañana nos vamos. Ya sabemos los rivales que tenemos, jugamos el miércoles 4 y cuarto contra Perú y el jueves 4 y cuarto contra Paraguay. Y bueno, de ahí se verá a ver qué pasa. Y bueno, también queremos agradecerle que ayer la tenemos la Silvana, la subdirectora, que ha sido la encargada de hacer todo el papeleo, que yo ahí no hubiera llegado porque me cuesta mucho la tecnología. Pero gracias a todos y bueno, esperemos que las juristas esto lo tomen como una enseñanza, un aprendizaje, disfruten, es algo nuevo. De las 10 que van con el refuerzo de 33 de Tacuarembó, ninguna ha viajado en el avión, así que chiquilinas, cinturón y agárrense. Vamos a ver a ver qué pasa. Pero bueno, esperemos que nos vaya lo más lindo posible, que disfruten, si se dan los resultados, mejor. Pero bueno, muchísimas gracias a todos.